Hola, sí, hola, sí, 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 o, a, sí, sí, hola, atención, atención, pruebas microfónicas, sí, hola, atento, sí, hola, 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 sí, sí, uno, dos, pruebas, sí, bien. Sí, 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 o, a, sí, o, a, sí, o, a, sí, o, a, sí, 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 uno, dos, pruebas microfónicas, sí, hola, uno, dos, pruebas, sí, Venga, muy bien, vindo. Hola, sí, hola, sí, sí, buenas, sí, sí, Sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola, sí, hola. Música 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Hasta luego neste! Los desnudio en un momento... ...deja falta de... ...y... ...el amor. Vamos a ver si conseguimos... ...de que las tres cosas ...vayan unidas... ...desacemos el primer número... ...y soltamos poner el bloco ese... el dinero y unimos la salud y el amor desatemos el siguiente minuto y soltamos el amor y unimos la salud y el dinero ya están las tres muy buenas ¿verdad que sí? bien la luna de royal es mi mano y le vamos a echar a la sala de tráfico que la tengo aquí en el bolsillo ¿verdad que sí? vamos en primer lugar le vamos a preguntar ¿cómo se llama? ¿tú cómo se llama? Sandra ¿Masor? ¿sandra? ¿amelo? ¿a dónde viene? ¿verdad? sí a ver uno pero la suerte uno y tres y tres pegamos el sombre a un querido con la cabeza de chile y por arte de la mafia el disco de negro se conviene de color abajo abajo y por un poquito el verde lo pasamos igualmente el agujerito como hemos hecho con los amigos anteriores ahí y ahora vamos a contar todos juntos y un fuerte hasta tres uno dos diez y tres y si se convience el抓o el ¿Cómo estará en verdad? El gobierno y escribes un número de estas cifras, el que quieras. ¿Está bien? ¿Volveres? ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Ah? Bueno, ¿cómo te llamas? El Che. El Che, que no es nada bonito. Pues si cualquier compañero, ¿está? Vamos a ver. ¿Puedes volver al sitio, por presentarse? A ver, a ver, a ver un niño. A ver un niño. ¿Tú? Ahí está. ¡Suspermán! ¡Fuerte el aplauso para él! Un cuarto niño para que me realice esta suma. Gracias. Y con un trocito de papel le vamos a prender el fuego. ¡Fuerte el fuego! 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 Señorita, por favor, ¿me conceden este baile? Encantada, caballero. Fuerte el aplauso para Bárbara y su caballero. Ven por acá. Vine, vine. ¿Concedenme usted este baile? Encantada, caballero. Fuerte el aplauso para la señorita y el caballero. ¿Se colocan aquí? Señorita, por favor, ¿me conceden este baile? Encantada, caballero. Muy bien, fuerte el aplauso también para ellos. Bueno, a ver, vosotros dos os colocáis aquí. Vamos a animarnos con las palmas, todos. Arriba, 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 caballero. Nos animamos con las palmas. Esas manitas. Vamos a tocar la palma. El rap. Ve, mira, 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 que animación. Venga, todo lo que nos pones. Venga, el niño de más de músico sabe bailar. Venga, venga. Aquí las palmas, todos. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos, vamos a ver que te lo pierdes! ¡El rock and roll! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba que yo los vea! ¡Infieres, Oro! ¡No digas a palabra! ¡Cuando vengas con pelota! ¡Y me lleves bien parar! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Y si te mueres un poco! ¡No digas que me tiras! ¡Arriba, ve que se los cuida! ¡Vamos! ¡Arriba las manos! ¡No te tire en cualquier momento! ¡Debes estar muy atento! ¡Bailarás siempre tan contento! ¡Y ¡Vá! ¡Vá! ¡Cuida bien tu equilibrio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Arriba al lado! ¡Arriba, arriba! ¡Vá! ¡Arriba! ¡Vá! ¡Arriba! ¡Cuando vayas a en pelar! ¡Uy! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Lo hacéis muy bien exactamente! ¡Váme sus manos por arriba! ¡Váme sus manos por arriba! ¡Váme! ¡Arriba! 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 ¡Váme sus manos por arriba! ¡Arriba! 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 ¡Ar ¡A la espalda de todo! ¡A la espalda de todo, todos juntos, vamos! ¡Todos, vamos! ¡Preparados! ¡A la espalda de todos! ¡Hoy quiero darle machuchis! ¡Más fuerte! ¡A la espalda de todos! ¡Y aplauso para la primera! ¡Muy bien! ¡Saludando! ¡Muy bien! ¡Saludos! ¡Bien! ¡Estupendo! Bueno, ahora mientras llega mi hermano Jordi, voy a recitar... ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué flojito más fuerte! ¡Hola! ¡Miradlo por aquí! ¿Cómo están ustedes? ¡Ya! ¡Ya llegó! ¡Ya llegaste! ¡Como siempre estropeándolo todo! ¡Ya ha llegado! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estoy yo? ¡Será idiota! ¡Dirás cómo estoy yo! ¿Y a mí qué me importa cómo estás tú? ¡Anda ya! ¡Oye, mira! ¿Qué? Lo primero que tienes que hacer para entrar aquí es pedir permiso desde la puerta. Si faltan aquí, tengo que pedir chorizo desde la puerta. Permiso desde la puerta. ¡Permiso desde la puerta! ¡Oye! ¡Este está viva! Mira, Jordi, te voy a ayudar. ¿Tú me ayudas? Sí. ¡Dame la mano! ¡La mano! ¡Un pie arriba! ¡Un pie arriba! ¡El otro pie! ¡El otro pie! ¡El otro pie! ¡Los dos a la vez! ¡Yo te me caigo de culo! ¡La mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡El otro pie! ¡Ahora! ¡La mano! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Aaaahh! ¡Aaahh! ¡Aaaahh! ¡Aaaaaaah! ¡Aaah! 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 Necesito una persona valiente para que me ayude. Una persona, si puede ser mayor, responsable, para que me ayude. Pues ya está aquí. Rápido. Así, tú sin moverte. Y ahora cuento. Bueno. Cuento. Un paso, dos, tres, media hora. Tres, mi fin. ¿Y el globo? Se ha anugado. Pero, idiotas, ¿otro globo? A ver, otro globo, rápido, rápido, rápido. ¿Lo que haces? Despacio, por favor. Sujétala bien, Jordi. No lo veo, ahora sí, quieto bien. ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer tú con la pistola? ¿Qué voy a hacer con la pistola? Lo que intento hacer desde el principio. De un disparo, rojo. Una cosita, y qué cosita. Venga todos, empieza. Con la A. ¿Qué será, qué será, qué será? ¡Alejante! No, 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 eso no, 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 eso no, 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 no es así. Con la A se escribe amor, con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. ¡Venga! 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 Con la cosita, y qué cosita. Y qué cosita es, empieza con la A se escribe adiós, la alegría del amigo y un montón de cosas más. ¡A ver, venga los papás! Con la A y nuestra ilusión, va intentando imaginar, con la solita en quietud, una infancia sin pasar. ¡Pero, veo, todo junto! Con la A y nuestra ilusión, va intentando imaginar, con la alegría del amigo y un montón de cosas más. ¡Venga! Bueno, amiguitos, y vamos a cantar otra canción. ¿Te parece, ok? ¡Sí, sí! Me miraste con ojo de acera, cuando fui a visitarte en 1600, me pusiste caja de pantera, cuando viste aquel coche tan pequeño, y no, voy a traerlo para impresionarte. Tengo un trastorno amarillo, que es lo que se lleva ahora, tengo un trastorno amarillo, porque lleva un trastorno amarillo, hay que encontrar un trastorno, ya lo decía mi madre, y era por la mar pata, de tener un descanso otra vez. ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap y ah 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 no 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 ¡Eh! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!